En este juego ya he jugado un par de juegos de Mortal Kombat, empezando desde Deathly Alliance hasta Mortal Kombat Deception, pero por primera vez en mi vida me tocó jugar Mortal Kombat Armageddon, un juego que desde hace muchos años me ha llamado mucho la atención. Hasta teníamos esa intro super épica que yo veía junto a algún MB o algo así. Pero bueno, veamos qué tal me fue en esta aventura final para terminar la trilogía de la PlayStation 2. Creo que ese pájaro está comiendo algo. Recuerdo ver esto en AMD en YouTube hace un par de años, con la música ahí toda de rock. No sé, esta escena era bastante buena y me gustaba mucho verla. Aunque jamás tuve este juego, pero me gustaba verla. Este men. Oh, mira el Daredevil. Así le digo, pues. Y se nos murió. Creo que los sucesos de esta cinemática están conectados con lo que estaba pasando en los dos juegos anteriores, ¿verdad? Ah, y este güey, lo matan en el primer juego de la trilogía y vuelve en el último, ¿no? Al final, llegamos a este final batallón. Armageddon ha comenzado. Ah, mira, finalmente dije bien el título. Este, bueno. Ay, me asustó este güey. Creo que de los sucesos de lo que pasa en este juego es lo que es el prólogo de Mortal Kombat 9, ¿no? Que después reinician todo el universo y hacen como que todo esto nunca pasó, porque lo borraron, pues. A ver, veamos qué tenemos por aquí. Tenemos Motor Combat, que era el Mario Kart de Mortal Kombat. Online, hay online. A ver, perfil requerido. Ok, nos haremos un perfil y lo llamaremos simplemente... Gau. Sí, porque siempre debe ser Gau. Eso sí, los fondos estos del menú me gustan bastante. A ver, ¿qué pasa ahora si le doy a Mortal Kombat Online? ¿Será que me deja jugar en línea? No, no me deja. ¿O sí? ¿O sí? ¿Sí me deja? ¿Qué es todo esto? ¿Este era el menú de la PlayStation 2 o cómo? Eh, ah, ¿tenías que tener una extensión en la Play 2 para jugar en línea o cómo? Ay, yo no lo sé a esto. Ok, yo recuerdo que este juego era el juego de Mortal Kombat con más personajes en toda la historia hasta ese momento o algo así. Tenía bastantes para elegir. El problema era que cuando entrabas al juego, había varios que sí se notaba que sobraban o que repetían algunos patrones de combate. Las animaciones se repetían un poco, creo. O algo así recuerdo haber escuchado. A ver, nomás déjenme escoger, no sé, Cage. Ok, este es el tipo que debemos vencer y para eso hay que ir por toda esta torre de personas amables. Aquí comenzaría la aventura de Skips a través del modo arcade del Mortal Kombat. En un principio el wey estaría súper confiado porque la dificultad era muy baja, por lo que creyó que había mejorado como jugador por primera vez en su vida. Sin embargo, su confianza pronto sería destruida gracias a los enemigos, los cuales a partir del tercer combate empezaron a presionar todos los botones y por eso Skips no pudo vencerlos en más de una ocasión. Aquí se puede ver su dolor. Así era. Perfecto. Ay, esta, esta, a ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso. A ver, no me ha dejado hacerle nada en todo este rato y... No, no, no pude hacerle nada. Nada. Pronto Skips comenzaría a notar que sus esfuerzos no estaban dando frutos, simplemente no avanzaba. Intentó con otros personajes, pero el resultado era siempre el mismo. Mírenlo, ni siquiera sabía qué personajes escoger ya. Qué tontito. Sin embargo, al final del túnel siempre está la luz de la esperanza, o alguna mamada así, por lo que pronto encontraría al personaje indicado. O algo así. Ok, creo que con este personaje voy a poder hacer un poco más. Es cosa de no arruinarlo tanto como con los pasados. He avanzado una buena cantidad de combatientes. Y ya llevo una victoria de esta ronda. De esta pelea, que diga. Ok, creo que la técnica de las patadas funciona. Pero, pero, pero tú no lo hagas. Solo yo. Perfecto, ahí te caes, tontillo. Eso, eso estuvo muy bien, fácil. Perfecto. Ya deja de hacer así, men, me estás desesperando. Skips pronto se daría cuenta de que tenía un buen personaje para jugar. Quizás ahora sí tendría una oportunidad real para ganar el juego. Debía confiar en el elegido. Las victorias comenzaron a llegar una tras otra. Aunque a veces tenía sus problemas, él siempre salía adelante. Podía hacerlo. Muy bien. He llegado hasta aquí. He llegado hasta, hasta Goro. Este hombre mamadísimo de cuatro brazos. Que Johnny Cage venció muy fácil en la película. Porque sí, no importa que tengas cuatro brazos. Sigues teniendo dos. Ok, creo que sí. En definitiva estoy jugando muchísimo mejor. A ver, la lluvia de... Ay. A ver, la lluvia de patadas. O de golpes. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Uy, ese Goro tiene un... Un potencial muy grande. Ay, caray, ¿qué estoy diciendo? Ya. 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 Ya me voy a portar bien. Ya. Ah, pues. ¿Eres helicóptero o qué onda? Ahí está. Ven, tranquilo. 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 Ok. Creo que... ¿Será? A ver. Vamos. Vamos. Falta tan poco. No. No, por favor. No. Bien. No, por favor. Por favor. Sí. 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 Eso. Ok. Me agarró de saco de boxeo y me lanza fuego ahora. Vamos, Goro. Sé que no eres invencible. Sé que no eres invencible. Bien hecho. Bien hecho. Así. Perfecto. Bien. Bien madreado que dé. Ah, mira. Es... Es... Elementor. Déjame... Déjame golpearte, pues. Ok. Creo que tengo el combo, eh. Creo que tengo el combo. Ok. No tengo nada. No tengo nada. ¿Querer? Es lo que quiere la tierra. Una purificación. Un nuevo comienzo. Ven, es que sí me recuerda a Elementor. Vamos. Voy a ganarte. Vamos, Liu Kang. Vas a ganar como... Como en la antigüita. A la antigüita bonita. A la antigüita. Dale, compa. Te quedaste atónito con mis combos de tres golpes, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Ya? Ya, ahí, ahí. Es todo. Ya lo agarré. No, de esta no sale. De esta no salgo yo. No, 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 no. ¡Ay! ¡No! Ok, ok. Ahora sí. Ahora sí. Es esta. Es esta. ¡Es esta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien así! ¡Bien así! Muere. Muere como tu franquicia. O sea, Max Steel, pues, para que no se enojen. ¿Y ahora qué? Pues, muy lindo el juego. Aunque la mayoría de luchadores, según comentan, repiten algunos movimientos, pero pues, no sé. Y esta fue la aventura de Skips, un camino lleno de desgracias sin duda. Pero al final de todo esto nos llevamos una valiosa lección. ¿Cómo no jugar Mortal Kombat Armagedón? Ey, sería buena idea que la voz de lo Kendo narrara algunas partes, ¿no? Sería como... Ingenioso. Ey, yo del futuro, pon ahí... Un narrador. Nomás porque sí. ¡Suscríbete al canal!